¿Por qué me recuerdo que es tan grosero? Si te da una lana y le compras unas chelas ahí abajo, ¿se las cobras? ¿Pueda lo que valen? Ahí está. Cáete con la lana. ¿Cuánto es? Debes estar jugando. ¿Qué mal para gobernador? No manches. Unos 100 euros, ¿no? Hombre, con las amistades. ¿Qué más quieres, cabrón? Para ponerlo ahí en el clafito. Para ponerlo ahí en el clafito. Que vean dónde es el abrevadero oficial. Aquí en el puente Fidelidad. Yo no te dije caos. No, pero a mí no me duele. ¿Cómo, cabrón? Es para el Junior, Junior. No, es para el YouTube. ¿A ver, para el YouTube? ¡Youtube! ¡Sí, cabrón! No lo sé. ¡Sí, compras en YouTube! ¿Qué más te vas a salir? Un clásico martes, cabrón. Correcto. No vuelas, es correcto. El vértice, cabrón. Miren, tiene gente de todas las edades. Oye, un saludo para el YouTube. Oye, pero de veras de todas. ¡Chunior! ¡Chunior, ya cagan! ¡Gracias!